Seguimos llegando a más corazones Con el estilo original Edgar Cuari ¡Sagrado! Yo no puedo estar así porque tú me haces sufrir Prefiero estar solito matando mis penas No quiero que me molesten si es que me ven llorando No se metan en mi vida yo sabré que hacer Solo, solito De que me estar solo con mis problemas Solo, solito De que me estar solo con mis problemas Amigos No me digan nada De que me solito Mejor brindemos Solita, solita Yo no puedo estar así porque tú me haces sufrir Prefiero estar solito matando mis penas No quiero que me molesten si es que me ven llorando No se metan en mi vida yo sabré que hacer Solo, solito Solo, solito De que me estar solo con mis problemas Solo, solito De que me estar solo con mis problemas Seguimos adelante Seguimos adelante Seguimos adelante Con discos Soda Así, así así, así Así, así Solo, solito De que me estar solo con mis problemas Solo, solito De que me estar solo con mis problemas Allá vamos, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y todo el Perú Se va, se va, se va